Recopilación de Proverbios, Refranes y Máximas Roger Suaidoro Witts 2022 Númeral 11 Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Salomón. La venganza más cruel es el desprecio de toda venganza posible. Goete. Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes. Serrat. Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino las ideas. Victor Hugo. A veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia. Anónimo. El odio es un óxido que corroe el alma. Stins. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Einstein. Lo que no es dado es perdido. Anónimo. El que fácilmente se enoja hará locuras. Salomón. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Cicerón. Vive de tal manera que, los que rieron cuando al nacer tú llorabas, lloren. Cuando desde tu lecho de muerte los contemples con una sonrisa en tus labios. Anónimo. Donde quiera que se encuentre un hombre se puede hacer un beneficio. Seneca. La desdicha es grande, pero el hombre es aún más grande que la desdicha. Tagor. Contestar injuria con injuria es lavar el barro con el barro. Vives. El que compra la paz con el oro no la podrá sustentar con el acero. Saavedra. El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. La OTSE. Júntate con buenos y serás uno de ellos. Anónimo. Numeral Venezuela. Numeral Madrid. Roger Swaydorowitz. Roger Sidorowitz. Frases célebres. Frases célebres de filosofos. Frases célebres de mujeres. Frases célebres. Frases. Para reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, frases cortas de la vida, felicidad, 2022, Roger Swaydorowitz, Roger Sidorowitz, N, N. Frases célebres. Frases célebres, frases célebres de filósofos, frases célebres de mujeres, frases célebres, frases P. Ara reflexionar. Frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, F. Frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, frases de la vida, frases, 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 frases cortas de la vida, felicidad, 2022, Roger Swaydorowitz, Roger Sidorowitz.